Música Regina Blandón, sin duda alguna, se ha convertido en una de las actrices preferidas por el público de México. Prueba de esto es su gran popularidad en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 2 millones de seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. En su perfil, la actriz comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de los proyectos en los que participa. Además de compartir momentos íntimos con su público en Instagram, Regina Blandón también ha aprovechado su fama para promover marcas de artículos como pastas dentales, maquillaje y vaporizadores. Música Recientemente, la actriz compartió una fotografía que dejó sin aliento a su público, pues presumió el espectacular cuerpo que posee. En la instantánea, Regina Blandón aparece recostada en un camastro, está viendo fijamente hacia la cámara y utiliza un diminuto bikini café. La foto fue colgada para promover una marca de cigarro electrónico y, hasta el momento, tiene más de 260.000 me gusta. La sensualidad que Regina Blandón derrotó provocó que los internautas aseguraran que había superado a Pali, hija de Consuelo Duval que, al igual que la intérprete de Vivi Peluche, es sumamente popular en redes sociales. La hija de Consuelo Duval tiene más de 220.000 seguidores en Instagram, quienes se mantienen al pendiente de cada una de las instantáneas o vídeos que sube. En una de sus últimas publicaciones, Pali Duval causó revuelo debido a que aparece presumiendo la escultural figura que tiene. En la foto, la hija de la comediante tiene puesto un bikini blanco y rosa, mira fijamente hacia la cámara y parece estar en un balcón, disfrutando de la vista. Esta foto tiene más de 14.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza, sin embargo, los cibernautas aseguraron que Regina Blandón, como si se tratara de una competencia, había superado a Pali Duval. ¿Qué opinas? ¿Crees que Regina Blandón es más atractiva que la hija de Consuelo Duval? ¡Suscríbete al canal!